Bueno, porque hemos venido los cuatro con mi pareja y los amigos y habíamos tenido información de que era un sitio muy interesante. La verdad que sí, que merece la pena, es algo muy diferente. ¿Por qué? Porque, bueno, no te espera uno estar, no sé, el mar, las terrazas, el ambiente... Es algo un poco distinto a lo que estamos viendo.